La Torre Siempre supe que tenías algo con, Diego La Torre acusó a su mujer de algo muy feo y dejó de hablarle. . Yamina La Torre disfruta mucho hablando de las figuras del mundo del espectáculo, pero la misma sinceridad que aplica para hablar de los demás también la usa en su propia vida, motivo por el cual los espectadores conocen prácticamente cada cosa que sucede en su hogar. . 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 Gracias por ver el video.